Viene la campana Un cariñoso saludo para los niños de tercer grado, sus familiares y maestros. Contagiosa la música de la canción con la que les di la bienvenida, ¿verdad? Seguramente sintieron nostalgia por todas esas actividades que ustedes hacían al aire libre en las escuelas cuando presentaban los módulos culturales o los matutinos. No se preocupen, pronto volverá todo a la normalidad. De momento debemos mantenernos en las casas, extremando las medidas higiénicas aconsejables para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Miren, además de estudiar, también bailar o escuchar música, son actividades que pueden hacer en este tiempo, pero dentro de sus casas, por supuesto. Hablando de estudios, espero que ya estén preparados para recibir las orientaciones de esta semana. Estaremos trabajando con los objetivos y contenidos de la unidad número 12. Específicamente, los niños que se encuentran en las escuelas de perfeccionamiento lo harán con la unidad número 8. Como ya saben, la mayoría de los contenidos que trataremos son para ejercitar. No se preocupen que sus familiares los ayudarán por si en algún momento necesitan tomar nota. Bueno, ya estamos listos. Entonces, comencemos. De más está que les diga que siempre en estos encuentros, de entran bien cerquita los libros de texto de lectura español y el cuaderno de caligrafía, así como también otros materiales complementarios. Miren, yo les traje algunos. Tengo, por ejemplo, aquí el libro de Negrita, un texto precioso. Platero y yo, que ya lo deben conocer. Por supuesto, La edad de oro. Este tiene que ser el libro con el que duerman todas las noches. Apagocito, La noche de Exilia Sardaña. Y El cochero azul. Estos son solo algunos ejemplos que les muestro que los ayudarán a ejercitar la lectura de una forma más agradable. Y también deben acompañarse siempre del diccionario. ¿Cuáles serán las principales actividades que deberán trabajar en esta semana? Vamos a precisarlas. Se familiarizarán con diferentes tipos de texto y las relaciones entre estos, teniendo en cuenta el tema que tratan y la enseñanza que transmiten. Y así podrán responder diferentes actividades. Formarán familias de palabras y en el trabajo con las reglas de acentuación, ejercitarán series de palabras o enumeraciones sencillas donde utilicen la coma. Cuando las escriban, tendrán en cuenta el cuidado de la ortografía y la caligrafía. Además de la calidad y claridad en las ideas expresadas. Esto mismo deberán cuidar al escribir los textos narrativos, dialogados, descriptivos y argumentativos. En cuanto al dictado, siempre lo hará alguien de la familia, que no será su hermanito menor, claro que no. Y no se preocupen, porque para hacerlo, siempre les leerán primero varias veces el texto y luego se lo dictarán. Después, se lo volverán a leer para que puedan rectificar. Ahí aprovechen y arreglen cualquier error que hayan cometido. Y por último, lo revisarán siguiendo el modelo por el que le dictaron. Recuerdan ustedes la posición correcta para escribir, la inclinación que debe tener el cuaderno, la correcta punta del lápiz. Bueno, pues pongan todo esto en práctica para el trazado de letras mayúsculas y minúsculas. Quizás ya sus maestros les han dicho que la lengua española es una asignatura que requiere del desarrollo de varias habilidades que deben poner en práctica de manera sistemática, pues están presentes en el resto de las asignaturas. Por ejemplo, hablar, leer, escribir, escuchar, comprender. ¿Están de acuerdo, verdad? Vamos a ver entonces qué lecturas les propongo para que trabajen en esta semana. Y eso lo haremos a partir de imágenes. Sí, les van a gustar porque están relacionadas con los contenidos de las lecturas que deberán ejercitar. ¡Disfrútenlas entonces! ¡Disfrútenlas entonces! ¿Les gustaron? ¿Cuáles entonces son esas lecturas que les traigo? Estén atentos. En el libro de texto, en las páginas de la 188 a la 205, podrán encontrar En tanto, los niños que pertenecen a las escuelas que se encuentran en el experimento del tercer perfeccionamiento, las obras sugeridas aparecen en la página desde las 270 a la 284. Y son Paura y Paeme, Cuidemos el Agua, La Tierra, Cuba Socialista, La Carretera de Girón, Don Cocodrilo, La Lámpara Nueva y Cuento del Bosque Jove. Fíjense, deben prepararse muy bien para leer estos textos. Pueden hacerlo varias veces primero en silencio y después en altavoz. Ustedes saben por qué se los digo, porque puede ser que después alguien de su familia les realice algunas preguntas como las siguientes. El título de la lectura es, ¿Cuál es el mensaje de la lectura? Coméntalo. ¿Qué personajes aparecen? Descríbelos. ¿Qué parte del texto te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué personaje actuó correctamente? Coméntalo también. ¿Qué valores están presentes en esta lectura? ¿Tienes tú esos valores? Explica tu respuesta. ¿Qué otro final le pondrías al texto leído? ¿Cómo defiendes a tu patria? Menciona tres ejemplos que digan cómo tú proteges el medio ambiente. Miren, les voy a decir un secreto. Si se preparan bien para leer esos textos y lo hacen correctamente, después, cuando les hagan las preguntas, las podrán responder todas y entonces dejarán sorprendido a quien se la hizo. Como ustedes saben, nuestro pueblo es un pueblo heroico y desde que triunfó la Revolución y desde mucho antes, han ocurrido hechos en los que hemos tenido que demostrar toda la valentía, el coraje y la dignidad que tenemos. Tal es el caso del hecho que les presento a continuación. Manténganse así, quietecitos. El Batallón 3 de la Brigada Mercenaria inicia una contraofensiva, pero las heroicas milicias prosiguen el avance y el Batallón 3 emprende la retirada de manera desorganizada. El pueblo de San Blas es recuperado por las fuerzas revolucionarias. Poco después, la columna que avanzaba por la carretera de Yaguaramas se une a las tropas que recuperaron San Blas en dicho pueblo. Cinco aviones de las FARC se dirigen a Girón y atacan el aeropuerto, el poblado y disparan sobre las embarcaciones en las que huyen los mercenarios. Las tropas revolucionarias entran en Playa Girón. Playa Girón, primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. En menos de tres días, los revolucionarios cubanos enfrentaron a los mercenarios y pudieron vencerlos. Hay que ser muy valientes para eso, ¿verdad? A propósito, ¿conocen ustedes el significado de la palabra mercenario? ¿Les digo? Mercenario es el soldado que sirve en la guerra a un país extranjero a cambio de un salario. Y también les presento la palabra indignarse, que es lo mismo que ponerse bravo, enojarse. Fíjense, les he querido precisar los significados de estos dos vocablos porque están relacionados con el contenido del texto que vamos a leer a continuación. Solo les leeré un fragmento. Aparece en la página 200 de sus libros de lectura. Fue escrito por Mirta Aguirre y se titula Cuba Socialista. Cuba Socialista. A las 6 de la mañana del 15 de abril de 1961, la gente se despertó asombrada al oír un bombardeo. Sin avisar, a traición, aviones que venían de Estados Unidos, mandados por los imperialistas yanquis, atacaban tres aeropuertos de Cuba. El desembarco de mercenarios en Playa Girón estaba preparado para dos días más tarde, es decir, para el día 17. Querían asustar primero al pueblo cubano y destruirle todos sus aviones. Lo que no se imaginaron los traidores mercenarios era que iban a encontrar un pueblo dispuesto a luchar. No hubo quien se asustara. No hubo quien corriera sino a ponerse el uniforme de miliciano y a buscar su arma. ¿Qué les pareció? Sin dudas es un texto muy bonito y lleno de patriotismo. Si están observando en el libro, se fijarán en que al texto lo acompaña una ilustración que ustedes pueden asociar con el contenido del mismo. ¿Por qué se dieron cuenta? ¿Qué palabras aparecen en el cartel? Sería bueno que después le respondieran a su familia para que les demuestren cuánto saben. Luego, ellos podrán hacerles a ustedes otras preguntas que se derivan del contenido de esa lectura. Veamos cuáles les propongo. ¿Qué sucedió en la mañana del 15 de abril de 1961? ¿Por qué lugar desembarcaron los mercenarios? ¿A qué provincia pertenece ese sitio? ¿Cómo encontraron los mercenarios al pueblo? Estas preguntas son ejemplos que pueden hacerse orales o esquinas. Según se estime conveniente. ¿Se darán cuenta de que no son difíciles de responder? Solo deben prepararse para leer y comprender bien el texto. ¿Pero solamente trabajarán ustedes la comprensión en esta semana? Por supuesto que no. También ejercitarán contenidos gramaticales, como por ejemplo, reconocimiento de sustantivos, adjetivos y establecer la correspondencia de la concordancia entre ellos. Específicamente, los niños que estudian en las escuelas que están en perfeccionamiento, ya les anticipé que van a trabajar con la unidad número 8. En el cuaderno de actividades, específicamente, realizarán los ejercicios desde las páginas 120 a las 136. Les propongo realizar después un ejercicio que les he extraído del libro de texto de español. Aparece en la página 151 y es el ejercicio número 4. Específicamente, vamos a ver el inciso 4. A ver, ¿ya lo localizaron? Les repito, página 151, ejercicio 4. Ahora sí, dirijan su atención al inciso número 4. Escribe en tu libreta la palabra caballo. Busca dos adjetivos que digan cómo puede ser este animal. Escríbelos en tu libreta. Di la concordancia en cuanto al género y el número. Primero, deben fijarse en el género y el número del sustantivo. Tengan presente a la hora de escribir, sentarse correctamente, inclinar la libreta. Porque las letras deben quedarles bonitas, claras y legibles. Y no solo eso, sus trazos y enlaces deben ser correctos. Muy parecidas a las del alfabeto que tienen en el aula. Otro ejercicio que harán será este. Señalar el lugar de la sílaba acentuada en la palabra caballo. Y precisar si es una palabra aguda o llano. ¿Por qué lo sabes? Importante que respondan esta pregunta. No olviden también tener en cuenta la ortografía correcta en todo lo que escriban. Ahora, observen esta imagen. ¿Qué representa? Bueno, al parecer ellos forman una familia. Fíjense, se parecen en el color de la piel, la forma de los ojos, la sonrisa y hasta seguro en las costumbres. Algo similar sucede con las palabras. Suena extraño, pero es cierto. Les explico mejor. Fíjense en estas palabras. A ver, leanlas conmigo. Caballo, caballito, caballería, caballeriza, caballerizo, caballista, caballado. Todas se relacionan. Saben lo que es un caballo, ¿cierto? Conocen también que caballito es un caballo pequeño. Caballería, entre otras acepciones, se refiere al cuerpo de un ejército formado por soldados a caballo. La caballeriza es el sitio destinado para estancia de caballos y bestias de carga. Es decir, ellos están, duermen. Un caballerizo es el que cuida de la caballeriza. En tanto, el caballista es aquel que entiende de caballos y que cabalga bien sobre este animal. Por último, una caballada es una manada de caballos. Como ven, de una forma u otra, todas estas palabras guardan relación con el vocablo caballo, porque se derivan de él. Caballo es entonces la palabra primitiva y el resto son derivadas. Por eso les dije que también pueden estas palabras formar familias. Por supuesto, familia de palabras. Fíjense que en todas se repiten casi las mismas letras. Esto ocurre en todas las familias de palabras, vaya, es como en las nuestras, que hay madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, nietos, en fin. Bueno, yo considero que después de todas estas explicaciones que les he dado, estén listos para realizar ejercicios en un tiempo posterior a nuestro encuentro. ¿Me equivoco? Claro que no. Vean las propuestas de ejercicios que les traigo. Para ejercitar la formación de familias de palabras, van a realizar los ejercicios 6 y 7 de las páginas 153 y 154. En las libretas les debe quedar el recuadro que aparece en la página 153. Miren, les pongo un ejemplo. Casa es una palabra primitiva y casita, casero y casilla son palabras derivadas. Todas forman una familia de palabras. Ah, les aclaro algo. La libreta en la que van a escribir es la misma que ustedes utilizan en lengua española cuando están en la escuela. No tienen que buscar otra. Además de las actividades anteriores, pueden realizar las siguientes. A partir de las ilustraciones, tienen que responder en los ejercicios 3 y 4 de las páginas 150 y 151, una serie de actividades, tanto de comprensión como de contenidos gramaticales y ortográficos. En el cuaderno de caligrafía, les propongo que ejerciten el trazado, correcto por supuesto, de las letras mayúsculas y minúsculas. Trabajaremos específicamente en las páginas desde la 89 hasta la 100. A ver, abran el cuaderno de caligrafía. ¿Lo tienen ahí a mano? Les voy a ejemplificar estos ejercicios. Recuerden cómo son los trazos que suben y los que bajan. Guíense por el ejemplo anterior y utilicen bien la hoja pautada del cuaderno. En la página 94, tendrán que transcribir con su mejor letra un texto de David Cherycian. ¿Conocen este autor? Bueno, después pueden buscar sus datos biográficos. A continuación, repasen los trazos en hojitas sueltas para luego realizarlos. A continuación, repasen los trazos en hojitas sueltas para luego realizarlos correctamente en el cuaderno. Y así evitar borrones y tachaduras que se ven tan feos. Les aclaro que estos ejercicios, por supuesto, no tienen que hacerlos todos en una misma sesión. Pueden dosificarlos y hacerlos poco a poco en varios días. Eso sí, no dejen de realizarlos porque, como ya les dije, les servirán para ejercitar todos los contenidos. Miren, mis niños, la lengua española es la asignatura que por excelencia nos permite desarrollar habilidades y comunicarnos correctamente. Con ella aprendemos a leer y a escribir para aplicarlo después. Mientras más leemos y escribimos, logramos desarrollar de forma acertada estas habilidades. ¿Qué les aconsejo? Que no descuiden ninguno de los componentes de esta materia. Vamos a continuar entonces con otras propuestas. Escribe un texto en el que describas tu juguete preferido. Emplea adjetivos para embellecer la redacción. Esta actividad estoy segura de que les gustará mucho, pues podrán pintar con palabras a su juguete preferido. Lástima que no pueda ver yo todos los textos, que seguro les quedarán muy bonitos y bien estructurados. Ah, claro. Como bien les indican, utilicen adjetivos para enriquecer más la escritura. Ahora sí, se me agotaron las propuestas. No se pueden quejar. Tienen suficientes ejercicios para trabajar durante toda la semana. A los familiares que me han acompañado en este encuentro, por favor, les digo algo. No me dejen sola. Sin ustedes, el proceso no termina. Ayuden a los niños a realizar los ejercicios. Ante cualquier duda, busquen al repasador virtual. Y ustedes a extremar el lavado de las manos de forma sistemática y evitar los saludos con abrazos y besos. Nosotros, somos cubanos, estamos acostumbrados a hacerlo así, pero en tiempos de epidemia, tenemos que protegernos. Es cierto que hoy Cuba está algo distinta, pero eso pasará. El ejemplo de FIDER nos incita a mantenernos firmes y disciplinados para poder ganar también esta batalla, como tantas otras, y ayudar a países que lo necesiten. Nos volveremos a ver, así que no falten a la silla. Hasta entonces. ¡Historia crecerá! ¡Crescerá! ¡Crescerá!